buenas chavales pues ya estamos por aquí de nuevo en sky blog sí señor sí señor ya estamos por aquí y bueno antes que nada os pido disculpas por este parón de la serie pero bueno ya estamos por aquí así que vamos a darle caña bueno por aquí he estado recogiendo los árboles que tenía plantado como se ven ya ha salido otro por aquí y vamos a ver por dónde lo dejamos bueno pues si os acordáis si os acordáis aquí pues no nos salieron mob bueno no salieron animales vale que tenemos por aquí las ovejas los cerdos también salieron pollos pero los mate porque allí tengo pollo perfecto y lo que no sé si sabéis eso doy por hecho que lo sabéis creo que se enseñó en el último capítulo pero lo que no sé si sabéis es esto de aquí lo que me lo que me apareció por aquí que bueno yendo a dónde voy me imagino que sabéis qué es lo que me ha aparecido vamos para allí vamos para allí y ahí se ven ya como sabéis esta isla era de murron island y me han aparecido estos champi vacas o bueno ya sabéis las vacas está extraña así que perfecto ya tenemos vacas ya sabéis que estas vacas se pueden se pueden trasquilar con una con unas tijeras y se convierten en vacas normales así que perfecto 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 y nada lo que hoy vamos a hacer es pues pues unos cuantos logros vamos a seguir con él con el mapa y vamos a hacer unos cuantos logros así que tengo apuntado por aquí unos cuantos uno de los logros era la seta roja gigante así que vamos a darle caña y ya tenemos seta roja gigante ahí la tenemos perfecto de momento la vamos a dejar ahí y a las vacas también vale está la escalera aquí vale pues nos vamos a ir hacia allí hacia la isla principal y bueno lo que hoy tenía pensado hacer es agrandarla porque no sé si os lo comenté me creo que sí pero bueno él mi intención es llevármela más alta no me gusta la altura a la que estaba porque ahora mismo ahora mismo es el mundo es cierto que no se ve en bordes negro ni nada pero eso es porque está generado en un mundo plano y por ahí ya sabéis que tengo bueno tengo un pequeño tutorial en los mundos planos no pueden spawnear calamares vale entonces la graja de calamares no funciona para que funcione hay que ponerle el prese como si fuera un mundo normal que eso bueno ya sabéis que tengo un vídeo por ahí un vídeo está arreglando la graja de sal tema del espano de los calamares en skyblo para que vuelva a funcionar y qué pasa cuando ponemos la semilla de un mundo normal pues que se nos queda un borde negro ahí súper feo que si no nos vamos a una altura más grande pues no se ve total una historia bueno aquí estuve cogiendo un poco de piedra aquí todos los bloques que eran de ladrillo lo cambié por polvo o sea por bloques de hueso que la verdad es que están bastante bastante mejor y poquito más hoy como os digo pues vamos a expandir la isla y seguramente me haga también una casa porque tampoco me gusta tener todo esto así me me gustaría ya tener lo que es una base grande un poco más digamos definitiva y empecé a construirme la casa también bueno lo enseño por aquí matando moh que ya veis que la granja de moh es súper efectiva pues tenemos aquí grava tenemos aquí un montón de grava que ya sabéis que la podemos convertir en tierra por si hay alguien que no lo sepa pues mira lo voy a hacer un segundito y ya está ya salimos de duda tengo aquí la fada vale venga damos un repasito rápido que ya os digo como hace tanto tiempo que no que no subo pues mira si ponemos dos de tierra y dos de grava conseguimos cuatro de tierra serio o sea con dos de tierra hemos transformado dos de grava conseguimos cuatro y ahora estas cuatro las ponemos las le damos con la fada es importante darle y ya esto es tierra normal ya le damos y como veis de dos que teníamos pues tenemos cuatro entonces podemos duplicar la arena así que nos va a venir perfecto pues lo dicho todo esto lo transformaré en arena todo 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 y aquí me voy a hacer pues pues eso una una base bastante grande cita para eso deje deje por aquí cociendo roca que la voy a ir cogiendo por aquí y por aquí venga que quiero que no empezar ya avanzar aquí y empezar a conseguir pues eso no vale carbón también me va a hacer falta bastante así que venga voy a coger esto por aquí va a dejar por aquí medio está y por por aquí otro medio perfecto y que se haga carbón porque aquí ya sabéis que tengo en la inferiores pero ahí voy a poner ya en las superiores así que me podrán aparecer bichos y eso pues no mola bueno pues entonces con la piedra que tengo vamos a coger por aquí y me voy a hacer un montón de losa y con las losa es con lo que con lo que voy a hacerme la base de aquí y bueno vamos a ver también tengo que ver los logros que me faltan que los tengo por aquí apuntados vale me faltan a ver hemos hecho el de la seta roja el de la seta roja gigante lo tenemos ya vamos a hacernos también el de es que tenemos que ir completando logro que el mapa va de eso vale tenemos que hacernos 10 tintes de esto vale pues vamos a ponerlo tal que por aquí y un poquito vamos a meterle madera para cocinarlo ahí vale perfecto los 10 tintes los vamos a tener también nos faltan 10 panes todo esto ya sabéis que la lista de logros os la dejo en la descripción de este vídeo y los logros que tenemos completado pues pues nada los los voy tachando y poco a poco hay algunos logros un poquito un poquito difíciles hay algunos logros un poco difíciles pero pero bueno de eso se trata lo logró así ya facilito ya que ya que tenemos así la partida que podemos completarlo pues los vamos a ir haciendo ya venga por aquí y por aquí vale me llega para los 10 panes si justo mira 10 panes pues mira otro logro que voy a tachar de la lista otro logro fuera seta roja fuera vale venga otro logro era a ver vale los botones de piedra bueno la verdad que no quiero para nada los botones de piedra pero bueno como es un logro pues hay que hacerlo uno de los logros puedes craftear a ver 10 botones de piedra pues venga eso lo hacen un segundito cojo 10 de piedra por aquí y por aquí y ahí lo tenemos 10 botones perfecto pues a ver dónde lo meto aquí mismo venga eso va tal que hay pues otro logro venga hoy es el día de los logros 10 carteles 20 vaya 10 palancas las 10 palancas las 10 palancas pues venga 10 palancas y ya nos quitamos los vamos a eliminar los logros de la lista venga por aquí y por aquí vale 10 palancas por aquí y por aquí pues ya la tenemos 10 palancas que algunas creo que alguna llame me grabte pero bueno 10 palancas otro logro fuera 10 placas de piedra pues también lo podemos hacer venga ya os digo que hoy hoy quiero quitarme un montón de logros que para ir reduciendo la lista venga por aquí vale 10 placas de piedra también la tenemos otro logro menos otro logro menos por aquí perfecto voy a tacharlo placa de piedra 10 placas de madera también podemos hacerlo hoy parece el día de los logros venga por aquí y por aquí pues ya lo tenemos 10 placas de presión de madera también lo tenemos bueno 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 donde lo tenemos aquí 10 placas de madera vale 20 escaleras de roca 20 escaleras de roca de roca que es de cobre claro pues 20 pues venga nos la vamos a hacer también venga hoy vamos a acabar con los logros pues ya lo tenemos también venga otro logro he hecho bueno no está mal no está mal no estamos quitando logro donde lo tenemos 20 escaleras de roca fuera por aquí perfecto y ahora y ahora el tema de las lana hay un montón de tengo que ruido hace esta gente no tengo el tema del hilo bueno voy a dejar aquí esto de momento y ahora el tema del hilo venga si me voy a hacer un estar de lana y así como hay que como hay que hacer unos cuantos pues oye vale pues una uno de los logros era 10 lanas verdes 10 lanas verdes pues ahí lo tenemos 10 lanas verdes la tenemos por aquí voy a eliminar voy a tachar aquí el el logro ahora 10 verdelima vale 10 verdelima para eso tengo que cocer más cactus para eso necesito más cactus por aquí vale y tal que por aquí vale también había 10 gris claro que bueno venga vamos a también a quitarnos lo de encima 10 gris claro creo que esto es tal que así y ahora con polvo de hueso verdad vale gris y ahora de nuevo vale gris claro pues venga esto y esto perfecto bueno nos hemos hecho 20 bueno 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 vaya tela vaya tela bueno pues habrá que usarla también la eliminó de la lista gris claro el verde lima se está cociendo y que nos faltan por aquí 10 carteles y 20 vallas pues creo que sí que tengo madera 10 carteles y 20 vallas 10 carteles y 20 vallas bueno aquí tenemos tres carteles y aquí cinco vallas vale a ver si me llega a 10 carteles tenemos que hacernos 17 bueno en serio espera voy hace un ruido esta gente hace un ruido esta gente voy a bajar lo tal que ahí porque son muy muy pesados ahí ahí perfecto venga quiero cumplir los objetivos del mapa vamos a hacerlo tal que así y tal que así cuántos carteles se hacen 15 me falta alguno si falta a ver por aquí y por aquí 16 no ya me he hecho ya me he hecho a ver dónde están aquí 2 y 16 18 19 y 20 pues ya lo tenemos otro logro conseguido otro logro conseguido y vamos a tacharlo de la lista también 10 carteles y ahora las 20 vallas 20 vallas donde tenemos las vallas 5 tengo que hacerme 15 más 15 vallas más vamos a ponerlo por aquí a ver si me acuerdo siempre me confundo con este crafteo ahí vale 9 nos falta nos falta todavía a ver así 18 si creo que ya está a ver dame dame donde la he puesto tío aquí y 20 vallas perfecto por aquí no hemos dicho 20 vallas pues otro logro que nos hemos quitado otro logro que nos hemos quitado venga ahora las lanas que las hemos dejado por aquí me hubiera valido con coste 5 pero bueno así mejor y ahí verde lima ya tenemos 10 y la lana otra lana por aquí perfecto pues ya la tenemos también 10 y también lo puedo tachar por aquí verde lima perfecto y hay otro logro que tenía por aquí vamos a dormir otro de los logros es construir una casa y ese logro la verdad que me gustaría me gustaría hacerlo pero como os comentado como os he comentado antes pues no me gusta la altura de este suelo este suelo seguramente lo acabé quitando si no todo sí sí yo creo que lo acabaré quitando pero bueno al caso voy a agrandar toda esta parte toda esta zona vale para quedarme lo que es a la altura 64 que sería por encima del nivel del mar y para eso como me va a llevar un buen un buen 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 rato pues para eso vamos a hacer pues un tie lase vale y nada voy a construirme una base cita para poder construir la casa y en definitiva para expandir esto ya de una vez por todas en condiciones vale así que nada chavales voy a cortar voy a hacer un cortecito por aquí con un tie lase y vamos a ver cómo cómo queda la cosa vale venga chavales ahora conectamos hasta ahora chavales ahora Y ya está. Y ya está. Y ya está. Buenas chavales, pues ya estamos por aquí de nuevo y vamos a ver qué es lo que hemos avanzado. Vámonos, por arriba me he hecho aquí unas escaleras. Aquí tenemos al cerdo levitando. Bueno, pues esto es lo que hemos avanzado hasta ahora. Nos hemos hecho una base por aquí que ya poco a poco iremos agrandando y perfecto. Y habíamos dicho que nos íbamos a hacer la casa. Así que nada, vamos a darle caña por aquí. Ya sabéis que, bueno, yo no soy ningún... No es que sea un máquina que digamos decorando, pero bueno, para hacerme una casita creo que llegará, ¿vale? Pues bueno, vamos a dejar por aquí cuatro espacios y por aquí cuatro espacios para tener un poquito de margen para caminar por aquí por alrededor. Así que, venga, vamos a darle caña. Vamos a poner unos diez bloques. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez bloques. Y en esta dirección vamos a poner unos catorce bloques. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Vale, está bien, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. ¡Perfecto! Pues de este tamaño nos vamos a hacer la casa. O sea, digamos, una casita más bien tirando a pequeñita, pero bueno, para aquí creo que nos vale, que nos sirve. Bueno, pues vamos a ver dónde está el centro de esto. Esto debe de estar tal que más o menos aquí. Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vale, tal que por aquí. Perfecto. Cinco. Pues de aquí nos vamos a meter uno, a ver, uno, dos, tres, cuatro bloques, una cosita así, unos cuatro bloques. Os lo voy explicando porque en mi survival, que mi casa me parece súper cutre y muchos me pedís tutorial y mi casa de survival es súper cutre. Pero bueno, así al menos, pues bueno, voy haciendo esta y si os gusta, pues que lo dudo, ¿eh? Yo no soy ninguna eminencia decorando, ya lo he dicho, pero bueno. Al caso que vamos a poner suelecito porque no lo quiero tener, no quiero que este sea el suelo de mi casa. Porque ya sabéis que yo tengo la costumbre de poner cofres en el suelo y si la losa es el suelo de mi casa, pues mal asunto. Bueno, pues esto puede ir tal que por aquí, ya se me ha gastado, yo espero que me llegue todo, no lo sé si me llegará. Por aquí también. Bien, bien y bien. Y ya tenemos el... no, ya tenemos, no, me falta. Por aquí y por aquí. Ahora sí, ya tenemos el suelo puesto. Este será el suelo de nuestra casa y la base, los cimientos, digamos. Bien, pues... perfecto. Pues ya podemos ir empezando. Vamos a ir quitando las esquinas. Las esquinas las vamos a poner de otro material. Esa se puede quedar y esa también. Estas no, porque irán vistas. Así que fuera. Y por aquí también. Bien, venga. La última ya. Bien, perfecto. Pues ahora vamos a coger. Vamos a hacerlo con roco de roble y vamos a subir 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Que es la altura a la que me suelo hacer las casas. Por aquí creo que está. 1, 2, 3, 4 y 5. Por aquí también. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. 1, 2, 3, 4 y 5. Y la última esquina. Venga, vamos para aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Pues venga. Vamos a ver si me deja dormir. Vale. Podemos dormir. Perfecto. Vamos a seguir. Que tengo ya ganita de tener la casa donde... Donde poder meter los cofres. Está claro. Ah, bueno. Y aquí también vamos a poner esta esquina. Aunque sea interior. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Vale. Venga, vamos a comer. Bueno, pues de momento bien. De momento bien. Vamos a craftear unas cuantas... Unas cuantas maderas de esta refinada. Y vamos a ponerlo alrededor. Por aquí. Por aquí también. Por ahí, bueno. Y por aquí. Vale. Estas dos... Estas dos creo que las voy a cambiar. Y las voy a poner tal que así. Vale. Bueno, esto... Esto así lo veo muy estrecho. Esto lo veo muy estrecho. Así que... Creo que vamos a agrandar uno, ¿eh? Vamos a agrandar uno. Esto así tan estrecho... No sé yo, ¿eh? No me convence. Venga, pues vamos a quitar uno. Al menos que tenga cuatro y... Y ya. Y ya le pongo puerta doble y fuera. Vale, pues este va a ir fuera también. Por aquí. Venga, por aquí. Por aquí. Por aquí. Venga. Vamos. Vamos. Las super... Las super herramientas de piedra. Hemos dicho que por aquí, ¿verdad? Sí. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. Y ahora tú vas a ir fuera. Y esto también. Vale. Por aquí. Por aquí. Y... Por aquí. Vale. Pues entonces por aquí un poquito más de... De ladrillo. Y ahora sí. Por aquí. Y por ahí. Perfecto. Venga, que quito esto. Fuera. Y fuera. Y ahora este va fuera. Y este también. Y desde aquí, pues vamos a poner las columnas. Venga. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Perfecto. Y ahora desde aquí. Uno, dos, tres y cuatro. Desde aquí igual. Uno, dos, tres, cuatro. Vale. Y aquí otros cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. A ver la entradita que tal. Vale. Eso ya me convence un poquito más. Creo que me voy a hacer una escalerita para dejarla ya puesta. Vamos a ver por aquí. De estas no. De esta madera mejor. ¿Cuántas llega con esto? Cuatro. Bueno, pues me vale. Creo que con cuatro me vale. Ocho. Un, dos, tres. Ahí. Vale. Y por aquí. Bien. Pues ya tenemos estos por aquí. Y vamos a seguir poniendo. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí. ¿Dónde está el medio del centro de esto? A ver que vea. Un segundo. Uno, dos, tres. Cuatro. Dos, tres. A ver. Uno, dos y tres aquí. Uno, dos y tres aquí. Y vale. Pues entonces aquí. Entonces el centro va a ir aquí. Vamos a dejar dos de espacio. Igual a estos. Sí, ¿no? Dos, dos y dos. Vale. Eso es lo que llega. Perfecto. Vamos a quitarlo. Y vamos a seguir un poquito. Vale. El de aquí irá igual. Igual. Nos lo llevamos por aquí. Dos y tres. Y hemos dicho dos. Dos de espacio. O sea, uno y dos. Y este. Uno, dos y tres. Perfecto. Y ahora el centro. A ver cómo ponemos el centro. A ver. Esto sería dos, cuatro, cinco. Por ejemplo. Dos, cuatro, cinco y dos. Vale. Pues así puede ir. Así mismo. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Vale. Así va a quedar la cosa. De momento. Tal que así. Y ahora esto. Vamos a recubrirlo con ladrillo. No. No. Maldito. A ver el espacio. El espacio está bien. Tampoco me quiero hacer una mega casa aquí. Con tener mis cuatro cofres aquí. Pues casi que me conformo. Vale. Pues eso. Por aquí. Por aquí también. Por ahí. Y por aquí. Vale. Y aquí irán nuestras dos puertas. Ponemos esto y esto. Nuestras dos puertas. Sí. Y por aquí. Y por aquí. Nos puede, ¿vale? Y esto tapadito. Vale. Pues las puertas creo que las podemos ir poniendo. Incluso. Incluso también lo. Ya sabéis que no puedo usar cristal. Porque tengo súper poco. Así que. Venga. Sí. Bueno. Y salen tres puertas. Perfecto. No puedo usar cristal. Así que. Todo con vallas. Voy a coger un poco más. O sea. Para hacer los palos voy a coger. Esta madera. Vale. Por aquí. Y por aquí. Sí. Sí. Creo que la gastaré todo. A ver. De madera creo que me voy a quedar corto. Sí. Madera voy a necesitar más. Porque. Hay que poner techo. Claro. Y lo pondré con. Pues eso. Con. Escaleras de madera. A ver. Aquí. Venga. Una puerta. Y otra. Perfecto. Bien. Y ahora el tema de. Pues de las ventanas. Que ya os digo. Que la vamos a poner con. Con vallas. Que no queda mal. La ventana. La ventana de vallas. No. No queda mal. En según que caso. Por aquí. Vale. Y por aquí. Este se ha colado. Vamos a ponerlo. No. Por aquí. Ya me quedo sin vallas o qué. Necesitaba vallas. Necesitaba vallas. Vale. Voy a poner ya aquí. La mesita de crafteo. Y por aquí. Vale. Tal que por aquí. Y por aquí. Perfecto. Perfecto. Ahí. Ahí. Y aquí. Y aquí. Perfecto. Vale. Pues ya tenemos esto. Voy a poner unas cuantas antorchitas. Y nos falta el techo. Pues el techo. El techo es lo que lleva más curro. Realmente. Bueno. No está mal. No está mal. Lo que es esto. No me disgusta. A ver. A ver. Bueno. No está mal. No está mal. Bueno. Pues. A ver. A ver. A ver. Madera. Quiero ponerlo del otro tipo de madera. Así que. Creo que me va a tocar cortar unos cuantos árboles. Porque aquí me parece que no voy a tener. Voy a verlo. Voy a verlo. No. 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 Y aquí. Tampoco. Pum. Pum. Bueno chavales. Pues nada. Voy a hacer un cortecito. Y voy a talar unos cuantos árboles. Para hacer lo que es el techo. ¿Vale? Y enseguida conecto. Venga. Hasta ahora. Bueno chavales. Pues ya estamos por aquí. Ya he cogido madera. Y he cogido un par de estas. Espero que me llegue. Vamos a craftear unas cuantas escaleras. Que escaleras me harán falta por un tubo. Voy a craftear por aquí. Bueno. Vamos de momento con eso. Y ahora. Y ahora vemos. Venga. Pues vamos a darle caña aquí al tema. A ver. Me voy a craftear unas cuantas escaleras más. O sea escaleras. Ladrillos de esto. Venga. Por aquí. Perfecto. Y ahora. Venga. Vamos con las escaleras. Por aquí. Y por aquí. A esta altura. De momento. Venga. Vamos a coger por aquí. El pequeño andamio. Me va a venir bien. Venga. Por aquí. Vamos a ir subiendo. Y nos salimos uno más. Tal que por aquí. Perfecto. Y por aquí. También vamos a salir uno más. Tal que por aquí. Vale. Vamos para arriba. Aquí. Bien. Otro. Esto lo estoy usando de guía. Simplemente. Bueno. Como no sabemos. Como no sabemos. Hasta dónde nos va a llegar. Pues vamos a ponerlo. Tal que por aquí. Y por ahí. Perfecto. Llego desde aquí. Sí. Y aquí. Ahí ya no. Sí. Pues sí. He llegado. Vale. Venga. Por aquí. Por aquí. Perfecto. Y esto llega hasta aquí. Muy bien. Muy. Muy bien. Pues hasta ahí. Ya hasta aquí. Perfecto. Vale. Entonces. Tendré que. Que crashearme. Tendré que crashearme unas cuantas. Losa de. De madera. Para ponerlo en. Ahí. Bueno. Pues venga. A ver. A ver. Ay. Sí. Tenía aquí. Bueno. Venga. Ya con eso. Con eso ya me debe de. De llegar de sobra. Esperemos. Bueno. Pues venga. Vamos a seguir poniéndolo. Tal que por aquí. Esta es la parte más. Trabajosa. Seguramente. Esto se va a llevar un montón de escaleras. Pongo el techo. Pongo el techo. Grabo como pongo el techo. Por si. Ya os digo. Por si. Queréis verlo. Porque luego. Muchos. Muchos me lo preguntáis. Y así. Pues. Oye. Queda dentro de cámara. Y. Y si queréis verlo. Pues. Ahí tenéis. Ahí se queda guardado. Vale. Después. Venga. El último ya. Perfecto. Y ahora. Tenemos que ponerlo. Tal que por aquí. Puedo ponerlo desde aquí. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Ya. Por aquí. Y ahí. Ya no va. Vale. Pues muy bien. Y por ahí. Perfecto. Vale. Y ahora el tema de. Que hemos dicho. De las losas. Las losas. Pues las losas van ahí. A esta altura. Sí. A esta altura. Si os habéis fijado. Aquí al final no pongo. Porque ahí le pondré. Una escalera. Y por aquí. Igual. Por aquí. Y de momento. Así. Ahora vemos como. Como cuadramos. El techo. A ver. Necesito más escaleras. Cómo no. Vale. Bien. Y ahora losas. Vamos a poner. Hasta aquí. Ahí. Perfecto. Voy a comer. Un poquito. Y vamos por aquí. Venga. Más losas. 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 Y por aquí. Y bueno. Y aquí creo que podríamos poner el tema. El tema de la puerta. Sí. Creo que lo podríamos poner. Voy a hacer. Unos ladrillos. Y vamos a ver. Qué tal se ve así. Desde. Desde abajo. Ahora cuando bajemos. Ya lo comprobamos. Ahí. Bien. Y ahora nos queda ya. Pues el tema. Por aquí. Sí. Por aquí. Vale. Por aquí. Que aquí irá. No. Tú no. Va una escalera. Escalera. Y escalera. Por ahí. Perfecto. Escalera. Y escalera. Bien. Y ahora por aquí. Pues exactamente igual. Por aquí. Y ahora. Escalera. Escalera. Por el lado. Por aquí. Bien. Pum. Pues desde aquí. Por ejemplo. Desde aquí. A ver. Tendría. Ah, claro. Tendría que bajar uno más. Desde aquí. Vale. Venga. Pues desde aquí lo cuadramos. A ver. Desde aquí. Lo cuadramos. Ahora sí. Perfecto. Y este. Igual. Este. Desde aquí. Vale. Y ahora si no me equivoco. Vale. En serio. Vale. Pues. Necesito ahora. Este de aquí. Bien. Tú vas fuera. Ah, bueno. Pero esta ya es la altura. Vale, vale, vale. Se queda. Esto se queda a esta altura. Sí, 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 sí. Se queda a esa altura. Para respetar la altura total. Vale. Sí, 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 sí. Y ya con esto ya tenemos nuestro techo. O vamos a tenerlo dentro de nada. Venga. Por aquí. Bien, bien, bien. Y ahora losa, 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 losa. Losa. Y más losa. Por aquí y por aquí. Perfecto. Vale. Esto va afuera. Y eso por aquí. Bien. Pues vamos a ver qué tal se ve. Vamos a ver qué tal se ve. Bueno, vamos a dormir antes que nada. Vamos a dormir. Y a ver resultado final. De la cutre casa. Bueno, seguramente habrá que matizarla un poco. Pero bueno. Bueno, aquí también nos falta el tema este. Esto es un detalle importante. Por aquí. Y aquí vamos a ponerlo tal que así. ¿No? Bueno, sí. Así puede valer. Y ahora por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y este nos hace falta quitarlo. Y la última por aquí. Vale, voy a quitar ya el anamio. Y así va a quedar la cosa. No es súper espectacular. Pero ya os he dicho que no soy ninguna eminencia decorando. Y bueno. Creo que puede valer. O sea. Aquí tampoco necesitamos mucho más. Tampoco necesitamos mucho más. También sabéis que esta sujeta mejora. Que yo siempre voy retocando cosillas. Ah, bueno. Por aquí también me falta el tema de dame el pico. Aquí. El pico. No hemos hecho. Esto va tal que así. Y ahora por aquí. Las escaleras que hemos dicho. Vale. Esto coincide con la parte de adelante. Y ahora por aquí. Igual. Va por ahí, por ahí. Y tal que por aquí. Y ahí. A ver qué tal se ve. Bueno. Pues no está mal. Creo que no está mal. Y ya por aquí. Vamos a verlo. Perfecto. Ya tenemos nuestra casita. Bien. Ya tenemos casita. Bien. Pues me voy a crastear. A ver. Unos cuantos cofres. Dos más y fuera. Por aquí. Y por aquí. Y a los de abajo llego bien desde aquí. Sí. No está mal. Desde aquí. O incluso. Incluso le podría poner una losa. Casi. A ver. Si lo pongo tal que así. Y con losa. Qué tal queda. Bueno. Esos matices ya los iré viendo. Y por aquí. Bueno. Mira. Para llegar a esos cofres. Mejor. Ok. Perfecto. Pues chavales. Ya tenemos casita. Ya nos hemos hecho una casita. Y ahora sí que sí. Los voy a tachar. De los logros. Fuera. Pues muy bien. Chavales. Nada. Lo dicho. Hoy hemos hecho bastante logro. Disculpad por el parón de la serie. Pero bueno. Que ya sabéis que. Ya estamos de vuelta. Y nada. A partir de ahora. Vamos a seguir haciendo logros. Haciendo cositas. Y a ver si terminamos. Y conseguimos todos. Todos los logros. Así que nada chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Vamos a dejarlo por aquí. Nos vemos en el siguiente. ¿Vale? Chao. 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 Gracias.